Hubo drogas en el cumpleaños de Mirta No creo Usted se tiene que arrepentir Yúdica, hacerte cargo Hubo marihuana Bueno, pero esa yúdica no fue En el cumpleaños de Mirta Hubo drogas Así que nosotros Juanita, Juanita Viale Estamos tratando de comunicarnos Con el equipo De Iguanas en el Mar ¿Qué es? Programa que sale aquí los martes Que son expertos en marihuana ¿Cómo expertos? ¿Cómo forzar un llamado? En 15 minutos Son expertos en marihuana Me gusta el llamado Y necesitamos la visión Necesitamos la visión de ellos No están re lojos, me estás jodiendo Se ve todo nublado Los colores es más profundo ¿Sabes quién más estaba loco? ¿Quién más? Estaba re loco ¿Quién? Los que cancelaron un reality show Hace un año Pero la cadena de televisión No les avisó a los concursantes O sea, los dejó participando un año Milazo Y ya, claro Cuando Cifrón Predijo la realidad Lo anticipó como 15 años antes En las redes sociales En las redes sociales circula un video ¿Dónde hubo porro? En el cumpleaños de Mirta ¿Dónde? Quiero verlo ya, chicos Pero incomprobable igual Está circulando un video Tenemos a Nanu de iguanas en el mar En línea Hola Hola, ¿qué tal? Buenas noches Nanu, buenas noches Bienvenido a Vengas de A1 Nuevamente Ya estuvo este chico Sí, ya estuvo Ya estuvo ¿Cuándo vas a traer el porro, capo? No, yo no Nada de eso ¿Qué tal, chicos? Buenas noches Todo bien, todo bien La verdad que surgió este tema Que del porro En el cumpleaños de Mirta Y bueno, dijimos Vamos a llamar a una especialista No, pero justo no No, pero yo El tema Yo solamente tengo un programa Con unos compañeros de marihuana Pero yo no consumo eso No, no importa No importa Pero si tenés un programa Sabés del tema Sabés de qué va ¿Viste un tutorial o algo? Sabés de Mirta Así como saber Como saber, no sé Pero bueno, algo te puedo decir YouTube algo habrás visto Algo bien, YouTube ¿La droga pega más En un programa de La Chiqui O eso es un mito? No, seguramente pegue más No fui nunca a lo de La Chiqui Pero es obvio que pega más ¿Irías? Y hay que ver El día que llegue Capaz Lo pensaría, la verdad Lo pensaría ¿Vos irías? ¿Ustedes irían? Sí, de una Redrogado iría ¿De cabeza? Claro Bueno, claro Ahí me están diciendo Redrogado Yo quizás Redrogado también vaya Antes, durante O después Se ven muchas cosas ricas ¿Viste? Ahí arriba de la mesa Permiso, señora Y te armás uno Sí, claro Uno antes Ahí Al lado de ella Claro, claro Disculpá, Mirta Disculpá, ¿me te molesta? Claro No, ¿cómo te molesta? Claro Y pedís Pedís ahí un filtro Pedís un filtro Ahí en la mesa Chicos, claro Chicos Algunos Sobró un cartoncito Por ahí No se pepa Que sea filtro Por favor Claro, claro Está bien Hay que estar preparado Hay que estar preparado En un cumpleaños Sí, obvio En un cumpleaños de Mirta Yo creo que igual Hacen como escándalo Porque había algún porro Pero seguramente En los baños Jugaba todo tipo de sustancias Y en los pasillos Para mí ¿No viste? Como cuando le dijo al polaco Una línea mero para el polaco Estaba duro duro Que bien Hay que estar en la mesa de Mirta Con un aditivo Ahora que lo pensás No sé Me estoy achicando Pero ¿por qué? No se estiría Porque te va a pinchar No va a estar adelante De esa figura Sí, te va a pinchar igual La señora La persecuta Por eso No quiero pasar un momento incómodo Me va a dejar mal parado ¿Viste qué? Bueno Mal parado vas a estar ya Entrada digamos Estás con los ojos Pero rojos Como Un culo de mandrí De las fotos que vimos ¿Viste alguna de las fotos Del cumpleaños de Mirta? No vi ninguna De las fotos Es más Agradezcanle al productor Que me avisó Porque estaba bastante colgado ¿Viste? Esperando un pollo Estaba fumando Y también fumé un poco ¿Qué fue lo que te interrumpimos? ¿Qué te interrumpimos? ¿Me interrumpiste un pollo A la parrilla? No ¿A la parrilla? A la parrilla Sí, claro ¿Qué estabas haciendo vos? No No, no, no Vine a visitar a mi primo Ya se trabó ¿Está tu primo ahí? Está mi primo Fuma marihuana tu primo ¿Se quiere morir? Porque yo soy de vele Y el fin de le rompimos el culo también ¿Fuma marihuana tu primo? ¿Por qué? ¿Por qué? Escuchame Cada tanto ¿Querés que hablemos con tu primo? Dale ¿Ustedes quieren hablar con mi primo? Sí ¿Querés hablar? Pará que te ponga el altavoz Sí, por favor ¿Quién más está? Aparte de vos y tu primo Está la mujer de mi primo Uf También Pero está haciendo Ahí está con la computadora Jugando los jueguitos Ah, boludo Está jugando al Candy Crush Está jugando al Candy Crush seguro No, al 1 Ah, salió el 2 ahora ¿Viste? No, ese ya no lo tengo Yo, viste, con las redes No, un drogadicto dijo Ah, vamos a hacer el 2 Pará que te pongo en costo Porque esta tecnología No la entiendo mucho Prendeme la luz Quiero poner un altavoz Estamos bien Prende la luz ¿Qué es lo que está? Ahí estamos Ahí estamos Quiero hablar con el asador del equipo ¿Cómo te va, Mauro? Mi nombre Podés llamarme Ricardo igual Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué mejor? Muy bien ¿Cómo se hace un pollo al horno? ¿Cuál es el paso previo? Limoncito No, a la parrilla A la parrilla A la parrilla Perdón Por eso pregunta al horno Por la duda Claro ¿Mira, al horno, cómo lo harías? Limoncito previo O limoncito después Lo ponemos en una asadera Y al horno Claro, no A la parrilla Limoncito previo O limoncito después Limoncito antes, Cufaro ¿Qué estáis? No, armamos un menjunje Con dos jugos Dos naranjas Dos jugos de dos naranjas Sí Esto no es joder A ver, pará Escúchelo bien Sí, sí, sí Mostaza Un par de especias Y un chorrito de whisky Esencias Esencias ¡Está hablando del paso! ¡El paso! Está bien Perfecto ¿Y con qué se acompaña eso? Un chorrito molido Y esas cositas Claro, claro ¿Un vinito? Un malbé No, un chorrito de whisky El más trucho que tengas El más trucho Al pollo Al pollo Claro Está, pero en la mesa ¿En la mesa qué se toma? ¿Por qué lo acompaña? En la mesa ahora iba a haber Cernet Porque ya la cerveza murió Claro Está bien, está bien Vamos acá Bueno, quedamos Los comprometo a un asado A invitar un asado A todo el equipo De Vengan de A1 Los comprometo al aire ¿Y alguien hiciera Una camiseta a cambio de algo? ¡Opa! Muy bien Vamos a llevar Una camiseta De Vengan de A1 A cambio de un asado Una camiseta A cambio de un asado Parece medio ¡Epa! Cortale Escuchame una cosa Escuchame una cosa Vos estás drogado, querido Vos estás drogado Vos estás drogado Es una camiseta de Vengan de A1 Querido O sea, vos no te das En lo que es el prestigio De tener una remera De Vengan de A1 ¿Quién tiene una remera? Es una remera A cambio de un chori ¿Cómo? ¡Opa! ¡Eh! Me está insultando Bueno, está bien Bueno, está bien ¡A esa hora! Te dejo hablando con producción ¿Eh? Producción Atenemelo Con producción Y lo charlas con ellos Dale, buenísimo Dale, fantástico Gracias, eh Gracias, Anu Gracias y Que rica comida, eh Mañana vuelve De iguanas en el mar, ¿no? Mañana vuelve Mañana vuelve Por eso hablás, Mariana Todos tienen horario Menos Vengan de A1 Hola, soy Miguel Echocolá Y estoy escuchando Vengan de A1 Un saludo para Alan Bueno, perfecto ¿Qué quiere dar vida? ¿Vieron la película Del tipo Que se corta El pito Por la mitad? ¿La vieron? Bueno, si no la vieron Les recomiendo Que no la vean, eh Porque es media chota Gracias a la gente Público Igual No la vean, eh No la vean, eh No la vean, eh